Soñé que volvía a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la de La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Fórrate con la arena, tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué otras gustantes amarillas Mil tejieros, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos es el nadar Aperrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin nos he vuelto a la verdad Mis manos vacías ya han buscado La lluvia ha quedado La lluvia ha quedado La lluvia ha quedado La lluvia ha quedado El sol se ha dormido Te llamo y lo escuchas Ya vivos Ya vivos Vimos que debemos tantas amarillas Mil tejieros, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos es el radar Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud La lluvia ha quedado Y mis brazos se durmió Que es lo que sea Más la brillante Y me ha quedado Y yo que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió